Con el proceso de levantar el Renault Twingo 3,5-4 centímetros de la parte trasera Vamos a darnos cuenta como queda al final el carro Como va a quedarse el comportamiento del vehículo, la estética A algunos les va a gustar, a otros no Volvemos a repetir, estos procesos se hacen exclusivamente por necesidad del cliente No por gusto personal Gente que trabaja con su carro, gente que trabaja en trocha, vías, pega mucho, rozar Pega en el babero, por eso lo estamos haciendo, por eso se diseñó Yo tengo un Twingo y tuve que hacer eso porque el mío pegaba con todo Iniciamos, suplemento, se ubica en la parte que tiene que ser Soporte, acuérdense que tiene una guía Este tornillo tiene que ir mirando para esta parte, lado contrario del bule Es algo muy sencillo No tiene que hacerse mayor esfuerzo, solamente hay que ubicarse bien Miren, se pone la tuerca Un poquito de fuerza Y él ya queda acomodado ¿Vieron? Es un proceso muy sencillo Ya posterior a esto, se aprieta esta tuerca A tope Y se instala en el carro Recuerden la posición del frente Con la posición de Del frente, ¿listo? No Tiene que ser igual al bule, mucha gente responde Igual al bule, no corresponde Avenida 6, número 32 a 35 Bogotá, barrio Veraguas Es nuestra sede de atención Muchas gracias Iniciamos con la segunda parte del altar de Reno El tuingo de la parte delantera De 3,5 a 4 centímetros Recuerden que en Bogotá estamos en una nueva sede Un poco más grande Avenida 6, número calle 32 a, número 35 A, número alto Ahí nos van a encontrar Suplemento Se pone en el plato De tal manera que quede centradito No tenga problema Y no se vaya a descansar Soporte nuevo Rodamiento en tu altura Tuerca nueva Vamos a iniciar Buscamos la forma De cazarlo Hacemos un poquito de fuerza Cazamos con la tuerca nueva Eso es todo Ahí ya está colocado el suplemento Tanto atrás como adelante ¿Qué procedemos a hacer? Vamos a soltar la máquina Para que ella le vaya dando El centro del suplemento Como se pueden dar cuenta Posterior a eso Requintamos Que no llegue a tope Sacamos el espiral Se pueden dar cuenta que está bien centrado Está bien puesto en su sitio Y ya quedó levantado De la parte delantera Ahora Este procedimiento Ya lo hicimos en este carro Que es el que estamos utilizando Con el permiso de cliente Como prueba para hacer el tutorial ¿Cómo se ve en la parte delantera instalada? Ahí está el suplemento En esta parte No se ve No se corre Vamos para la parte trasera ¿Dónde está el suplemento? Ya les digo ¿Dónde está el suplemento? Arriba está el suplemento No se corre No se mueve Para ningún lado Eso es lo importante Posterior a esto Vamos a darle Una vuelta al carro Para que ustedes Evalúen la estética Habrá gente que no le guste Habrá gente que le guste Pero vamos a hacerle Procedimiento al derecho Muchas gracias Ahora Ya tenemos el carro Con los suplementos puestos ¿Sí? Dándole una vuelta a la manzana Para mirar La altura con la que va a quedar La gente me decía Que la estética Si va a ver mal Pues en este carro Tenemos un perfil de llanta Que ya se la vamos a decir Que corresponde A 175-70RIN 13 ¿Listo? Aquí se pueden ver Los suplementos Que se le pusieron al carro Ya La estética No va a variar ¿Sí? Queda mucho más alto Va a quedar más confortable De acuerdo con lo que venía Obviamente los perfiles de llantas De los Renault Twingo Son muy diferentes A los que corresponden Con otros carros Para que lo tengan presente Ya vamos a ver El perfil de llanta De otro Twingo Que tenemos a la mano Este perfil de llanta Es 165-70RIN 13 Por eso el espacio Es mayor ¿Listo? Si yo levantara este carro Como tal Este carro La estética sería Totalmente diferente Habría mucha más separación Entre Carrocería y llanta No se pueden dar cuenta Tanto como atrás Como adelante ¿Listo? Esa es la gran diferencia Del uno al otro En este caso Cuando trajeron el carro El carro se veía Mucho más agachado De los cuatro lados Y se veía Mucho más pegada A la carrocería A la llanta Aún así Teniendo un perfil De llanta más alto El carro pegaba Por debajo Este carro está a prueba Vamos a hacer las diligencias Y el seguimiento respectivo Recuerden Avenida calle 6 Número 32 A35 Nuestra nueva sede Esperamos poder atenderles Y colaborarles Con el tema Del envío de los suplementos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!